Aquí vamos a presentar a David, David que es el mejor jugador de carros, el mejor jugador de carros de carrera. ¡Ey, pero no hay polmonte! ¡Ey, pero ahí puede manejar bien, David! ¿Es cierto? ¡Ey, va en segundo lugar! ¡El tercero! ¡Ah, el treciavo! ¡Perdón! ¡El treciavo! ¡Y esta es la tercera vuelta, hermano! ¡Póngase la fila! ¡Dombe! ¿Y esto? ¡No sé! ¡Ah, el grito! ¡Yo que vuelvo a este aula y manejaría, más bien! ¡No, hombre! ¡Qué pago, Brian! ¡Ve, David! ¡Qué pago, David! ¡Qué pago, David! ¡Qué pago, David!